Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de Rumbo al Ascenso, aquí en la 1410, con más repercusiones de lo que dejó la fecha de la segunda división profesional y de la segunda B Nacional. Y hablando justamente de esta última categoría, se dio un nuevo entrenamiento en la jornada del domingo de la selección uruguaya de la segunda B Nacional, fue el tercero de esta nueva era, conducida por Marcelo Garate, que está también Marcelo Silva, que está también el profe Federico González, ya decíamos la tercera citación. Y en esta última oportunidad se ha dado la incorporación de no salirle nada con su cuerpo técnico comandado por Jorge Fossati, que han trabajado mucho en el fútbol asiático, también con la selección de Qatar, el matraca Gonzalo Gutiérrez, que ya lo tenemos en línea y lo recibimos luego de la presentación para hablar con el nuevo integrante que tiene este combinado de la selección de la segunda B Nacional. Es una presentación de Cortiluz, venta represión y service de cortinas de enrollar, 2-401-41-88. Está Ramón Villa en la puesta al aire, está Carolina Sempolis en la producción y ya tengo a, decíamos, a Gonzalo Gutiérrez con nosotros. ¿Cómo andás Gonzalo? ¿Cómo andás Martín? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, va, espectacular. Buenas tardes para todos. Bueno, me alegro. Igualmente para vos y bueno, contanos cómo se dio esta posibilidad. Que decíamos está atado ante el hecho de que no haya ninguna salida, por eso esperaste un poco para esta designación, que ya se había dado la invitación justamente del técnico de Marcelo Garate, ¿no? Sí, con Marcelo tenemos una amistad de muchos años, ya somos casi como hermanos, porque nos conocemos de muy chiquito. Y él desde un principio me había invitado a estar en el cuerpo técnico, a que aportara lo mío y como había algunas cosas ahí, tenía que hablar también con Jorge y eso, se fue demorando un poco y ahora lo concretamos. Ahí está. Bueno, justamente decíamos fue en el tercer entrenamiento que estuviste. Una divisional que no te tiene desvinculado del todo, del barrio donde sos, por lo que decías también, esa comunión con Marcelo te ha llevado también muchas veces a verlo en algún campeonato de la vieja C, justamente a Garate. Y bueno, y uno también, ¿te gusta también el tema de los entrenamientos de los equipos de más abajo y has visto también algún partido que otro? Sí, sí, siempre estuve en contacto, yo soy de aire puro ahí, siempre que podía, que no se daba el jugar, mismo cuando estaba jugando acá en Danubio y eso, los partidos que podía, iba a haber a la luz o algún otro equipo que estuviera Marcelo. Y entonces siempre estuve al tanto, ni que hablar que en los últimos años he estado más en el exterior que acá, pero siempre que estuve acá, como soy aún apasionado al fútbol en general, trato de estar al tanto de todo y ni que hablar en la divisionalidad de ascenso, porque siempre uno tiene algo conocido, ¿no? Claro, varias charlas que hemos tenido, recuerdo en una de ellas, vos estuviste en un combinado de la selección, de la segunda división en ese momento, y sabés más o menos cómo se ve esto, cómo cuando un equipo que no está la chance errónea de que pueda pasar con este combinado, de viajar al exterior, cómo se toma un seleccionado, a pesar de que sea de la segunda división, la importancia que toma eso. Sí, absolutamente. Yo fui invitado por una selección de la B a jugar un torneo en Europa, y la buena actuación que tuve me abrió la puerta de ser citado a la selección principal después, ¿no? Y pude jugar un sudamericano y todo. Antes, por lo menos en ese periodo anterior, no había sido citado, y después de una buena actuación ahí, estaba Wander también, fui el Seba Gurion, fui yo, creo que estuvo Wilson Martirena en la preselección, y algunos más de los que habíamos resaltado en la selección de la B, pasamos a la selección principal, y algunos de ellos, el Seba Gurion y yo, fuimos al sudamericano, ¿no? Claro, tamaño e importancia, ¿no?, que toma justamente eso. ¿Con qué te encontraste el domingo, en este primer entrenamiento para vos? Seguramente ya en lo previo, Marcelo te había dado como un puntillazo de lo que era, son los jugadores que quedaron afuera de la liguilla, y también afuera de... se abrió un periodo de pases especial, que fue con los equipos que habían quedado afuera, que se sumaran a estos ocho que están en la pelea del clausura de esta liguilla, o sea que se encontraron con jugadores que venían en falta de fútbol, que se encontraron también con jugadores que venían, obviamente, la desmotivación de quedar afuera de esto, lo que es también el tema ya laboral, o sea, dejar la parte futbolística, la parte de actividad deportiva, dejarla de lado. Sí, sí, la verdad que estaba al tanto de la situación más o menos de todos los jugadores, y la verdad que me sorprendió para bien, porque los vi muy bien, los vi muy motivados, trabajando muy serio, y que hablar que estar en un combinado, en una selección, a todos nos motiva, que nos elijan entre los mejores de nuestros compañeros y rivales, es motivante, pero después si estás adentro, empiezas a correr, te empiezan a temblar las piernas, pero la verdad lo vi bastante bien desde lo físico, para no estar en rodaje, y con una seriedad y unas ganas bárbaras, creo que el entrenamiento, vos lo viste, y salió muy bien, y fue una buena medida para seguir observándolos a estos jugadores, ni que hablarlo en los partidos a los otros, ¿no? Hablábamos algo después del entrenamiento, en la nota que te hacíamos, que es una divisional donde la motivación yo creo que es uno de los tres puntos más importantes, que tiene que tener que jugar en la cabeza. Sí, sí, la cabeza es fundamental, lo que hablábamos, que lo principal, y que hablan esta divisional, pero lo principal es estar bien físicamente, siempre, porque uno nunca sabe, yo le decía a los jugadores, uno nunca sabe primero cuándo puede saltarla una oportunidad mejor, y uno tiene que estar bien para cuando se dé esa oportunidad abrazarla y no dejarla ir. Más que el estar lo mejor posible de lo físico, también te va a ayudar a hacer una diferencia en el campo de juego y a resaltar más. Y que es complicado, como hablábamos, porque hay jugadores que meten muchas horas de laburo, hay un montón de cosas que están en el medio que complican un poco más, pero como decimos siempre, el sueño de ellos seguro es ser un jugador profesional y tienen que tratar de estar lo mejor posible, ¿no? Claro. Gonzalo, creo que la seriedad también habla del cuerpo técnico que armó Marcelo, con mucha clase, porque en el lado del profe Federico González ha estado hace poco con Rampla en la Sudamericana, lo que es Marcelo Silva, un técnico que está recién en los comienzos, que ya tiene la experiencia en la divisional, porque hace muy poco ayudante técnico en Huracán del Paso de la Arena, y bueno, después también conformado con el médico que otro día no estuvo, justamente que es el médico también de Huracán del Paso de la Arena, se ve que a pesar de una divisional que uno puede decir es la tercera categoría del fútbol uruguayo, la seriedad, una seriedad que uno ve capaz que muchas veces en varios fines de semana, con esto de la televisación, con las buenas canchas, con las buenas posturas y planteamientos de los técnicos, ha cambiado la divisional. Sí, sí, la verdad que el entrenamiento no faltaba nada, fue un entrenamiento como decir muy serio, de todo punto de vista, y está bueno que de a poco los equipos vayan mejorando, que la divisional vaya mejorando, todavía falta un montón, estamos muy lejos en un montón de cosas, y más si nos comparamos con el exterior, pero es buenísimo que la cosa vaya mejorando, ojalá que en un futuro se puedan mejorar un poco más también los pisos, que zona va a ayudar a que haya mejor espectáculo y que los jugadores puedan mostrar más sus habilidades. El hecho de haber estado en varios países, bueno, acompañado por Jorge, si bien te une un lazo familiar, me imagino que se le ha sacado provecho del conocimiento, de la vasta trayectoria que tiene Fossati, tus experiencias en los clubes, tus comienzos en Danubio, donde yo siempre digo lo mismo, siempre hablo con algunos jugadores que lo importante, y eso es lo que hablamos de la cabeza, es cuando vos salís de un equipo donde te dan todo, pero después te llega un momento donde tenés que, cuando te vas a préstamo, que te ha pasado a vos, te vas a préstamo a algunos equipos donde capaz que no tenía las mismas comodidades, y ahí es donde uno tiene que centrar bien la cabeza, ¿no? Porque vas a ver que la realidad de tu nacimiento, de tu surgir en el fútbol, no es el mismo de muchos jugadores que tenías de compañeros en esa plantilla. Sí, sí, eso siempre hablamos, ¿no? Que hay jugadores que el golpe de enfrentarse a otra realidad le termina perjudicando en su carrera deportiva, como también pasa que cuando te toca irte al exterior, el encontrarte con mejores condiciones casi en cualquier parte, te da otra motivación y por algo también resaltan mucho los jugadores en diferentes lugares, ¿no? Claro, claro, es así, ni que hablar. Y bueno, lo que decíamos, lo de tener a Jorge, lo de la experiencia en otros países, este, ¿cómo tomás eso? ¿Qué diferencias encontrás con lo que vivimos acá en la realidad de justamente de nuestro fútbol, con lo que a ustedes que le ha pasado por estar en países muy exóticos que capaz que en ese momento estaban como en el surgir de una nueva realidad futbolística que hoy capaz que es otro presente, ¿no? Sí, sí, la diferencia más grande que tenemos en general, creo que con casi todos lados es la infraestructura, ¿no? Claro, la infraestructura. A mí me ha tocado jugar en países de segundo o tercer orden futbolísticamente, pero la verdad que las canchas o los lugares para trabajar en general son mejores que las condiciones que tenés acá. Creo que esa es la gran diferencia. Después acá la materia prima la tenés, creo que hay grandes entrenadores, grandes preparadores físicos y grandes jugadores. Por algo el jugador uruguayo se destaca dentro de su nivel, cada uno a su nivel, los de líder en la elite y los de segundo o tercer nivel en países de segundo o tercer nivel, pero todos los que van se destacan y ahí pueden hacer su carrera en el exterior, ¿no? Sí, 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 ni qué hablar. Bueno, ¿y qué idea tenés? ¿Cómo se perfilan para esto que viene ahora? No sé si te tocó ver algún partido de los que están en los ocho, porque se ve buen material, hay jugadores que creo que, yo siempre digo lo mismo, es una divisional donde el hambre de gloria es lo fundamental y creo que como que hay buen material, no sé si te tocó ver alguno o estuviste comentando con, tanto con Marcelo Garate como Marcelo Silva, de lo que han visto ellos en esta fecha de la liguilla. Sí, sí, en casi todos los equipos hay buenos equipos, hay buenos jugadores que tienen una buena base técnica y como hablamos siempre, hay cuántos casos hay de jugadores que han jugado en la segunda B o en la C en su momento y han jugado después en primera, en el exterior o en la selección. Muchas veces son circunstancialmente, circunstancial momentos de los jugadores que tuvieron que dejar de jugar un tiempo por algún motivo o que por algún otro motivo no encontraron lugar en algún equipo, pero que las condiciones la tienen y creo que muchos de ellos en cualquier momento pueden estar en otro nivel, ¿no? Ni que hablar que, como decimos siempre, el no estar 100% dedicado a esto le puede quitar un poquito, pero las condiciones la tienen y creo que han visto en todos los equipos buenos jugadores. Ni que hablar. Matraca, gracias por haber estado con nosotros, vamos a ver si en alguna oportunidad podemos tener también en el programa de tele para hablar de este proyecto también y obviamente para conocer otra cara nueva de este proyecto y también para hablar un poco de esas experiencias que tuviste, como decíamos, tanto en lo futbolístico como también en la parte técnica. Te mandamos un abrazo grande, saludos a Jorge también, que recordamos mucho esa entrevista con la Pocha Martín también ahí en Prado Bar, que estuvo linda esa jornada que dio para justamente el conocimiento de muchos de lo que habían vivido ustedes. Sí, sí, todo muy bueno. Muchísimas gracias a vos, como siempre a las órdenes de cuando quieras, podés llamar o estamos dispuestos a ir al programa también. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Vamos arriba, saludos a Quique también, ¿eh? Saludos ahí. Dale, le mando. Chau, chau.